Mi nombre es José Paniza, soy arquitecto de IBM Cloud y un poco el objetivo de este track, de este espacio hoy, es poder dividirlo en dos. Una parte introductoria que voy a estar hablando en no más de cinco minutos, pudiendo contarles dos conceptos principales para lo que es la estrategia Hybrid Cloud y los servicios que tenemos disponibles desde IBM Cloud para acompañar a las empresas en lo que es cualquier estrategia de nube híbrida y nube distribuida. Y en el segundo track, que es el resto del tiempo que tenemos disponible, vamos a tener un invitado que va a participar, que va a subirse con nosotros al escenario y con quien vamos a poder hablar de cómo ellos hoy están abordando lo que es una gestión de nube híbrida y una gestión multinube dentro de lo que es su organización. Entonces, el primer concepto del que yo quiero hablarles es IBM Cloud Satellite. Y siempre me gusta comenzar con este slide. Nosotros hoy, cuando utilizamos cualquier nube y utilizamos cualquier servicio de nube pública, una de las principales características que tenemos es que a la hora de utilizar ese servicio, nosotros debemos seleccionar una infraestructura de ese proveedor de nube donde desplegarlo. Por ejemplo, recién veníamos hablando de OpenShift. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiésemos un OpenShift gestionado, gestionado por la nube, deberíamos, en el caso de IBM Cloud, elegir algunas de estas regiones o, por ejemplo, algunas otras ubicaciones de IBM Cloud disponibles. Ahora, ¿qué pasa si lo que nosotros buscamos es poder disponibilizar ese mismo servicio que nos proporciona IBM Cloud de un OpenShift gestionado? Pero no queremos decirle a IBM Cloud, quiero desplegarlo en tu infraestructura en Sao Pablo o en Dallas o en Washington. Ahí es cuando entra un servicio como Satellite, que lo que permite Satellite es pasar de este esquema donde debemos utilizar sí o sí infraestructura del proveedor de nube para provisionar servicios de plataforma a este otro, donde en cualquier ubicación nosotros podemos crear mini zonas de IBM Cloud, en lo cual desplegar servicios gestionados por la nube. Ese mismo servicio, por ejemplo, el de OpenShift que nosotros aprovisionaríamos en Sao Pablo o en Dallas, nosotros podemos decirle a IBM Cloud, mira, quiero OpenShift, lo quiero gestionado, pero no lo quiero en tu infraestructura. Lo quiero, por ejemplo, en mi infraestructura en Buenos Aires. Y ahí hay que poder proveer de esa infraestructura, capacidades pequeñas. No tenemos que pensar por utilizar este servicio que tenemos que tener un data center, que tenemos que tener capacidades de cómputo muy grandes para poder disponibilizar este servicio, o que tenemos que tener software específico, o que tenemos que tener hardware homologado, o lo que fuese. Sino que de hecho con tres máquinas virtuales de cuatro virtual CPU y seis gigas de RAM, para aquellos que conozcan qué capacidades implican, son muy pequeñitas para poder decir o para poder pensar que en esa infraestructura pueda aprovisionar una zona de IBM Cloud en la cual empezar a hacer el despliegue de mis servicios. Entonces, un poco si tuviésemos que definir qué es Satellite. Satellite es un servicio que nos permite desplegar servicios gestionados de IBM Cloud en cualquier infraestructura. Ya sea, por ejemplo, en infraestructura on-premise, en infraestructura física, o inclusive en otros proveedores de nube, donde pensando en la estrategia de multicloud, se puedan aprovisionar pequeñas zonas de IBM Cloud sobre esa infraestructura de otro proveedor de nube en la cual desplegar servicios de plataforma. La misma capa. Entonces, algunas de las características que nos proporciona Satellite son las siguientes. Una de ellas es una experiencia de consumo de nube pública en cualquier ubicación. ¿Qué significa una experiencia de consumo de nube pública? Cuando hablamos de experiencia de consumo de nube pública, hay dos principales características. Una es el pago por uso. Cuando uno va a consumir un producto en nube, siempre tiene la posibilidad de pagar por el uso que tenga en las capacidades que está utilizando. Volviendo al ejemplo de OpenShift, cuando uno aprovisiona un OpenShift en la nube, va a pagar por las capacidades de ese OpenShift, en el caso de IBM Cloud, por las capacidades de ese OpenShift por hora. Ese mismo concepto, esa misma experiencia de consumo, la puede trasladar a infraestructura que esté fuera de IBM Cloud y que esté en esa mini zona, en esa location de Satellite, que el cliente aprovisione y que despliegue los servicios por medio de este producto. Y además, cuando hablamos también de experiencia de consumo de nube pública, nos referimos a la gestión. Cuando nosotros aprovisionamos un clúster, por ejemplo, en la nube, ese clúster lo instala IBM, las actualizaciones me las brinda IBM y ya puedo hacer clic en actualizar y se me va a actualizar ese clúster. La gestión me la va a proveer IBM. Esa misma experiencia que uno tiene en ese servicio en la nube, la puede trasladar a cualquier ubicación, inclusive la infraestructura que el cliente pueda tener a nivel de su infraestructura on-premise. Otra característica que nos proporciona Satellite es tener una experiencia única en todo lo que es gestión y operaciones. No es lo mismo, y para aquellos que ya conocen y han utilizado, por ejemplo, OpenShift, tener un OpenShift en una nube, en otra, en infraestructura on-premise y tener que gestionarlos todos ellos por separado. Con Satellite uno puede unificar todo lo que es la gestión y las operaciones de ese clúster de OpenShift y distribuirlo en las diferentes ubicaciones, independientemente de si son ubicaciones en la nube y ubicaciones en otro programa de nube diferente a IBM o, por ejemplo, ubicaciones de infraestructura que tenga el cliente on-premise. Y por último, mejor un poco para que puedan verlo, la flexibilidad para poder ejecutar las aplicaciones donde tenga sentido. Tiene sentido desplegar mi aplicación cerca de mi cliente final y mi cliente final está distribuido quizás en varios países de la región. Entonces, puedo disponibilizar, por ejemplo, pequeñas zonas de IBM Cloud por medio de Satellite, donde desplegar mi aplicación de manera gestionada, lo más cerca posible de ese cliente final. Tiene sentido desplegar mi aplicación por un tema regulatorio dentro del territorio de cada uno de los países donde va a estar normativamente los datos de lo que voy a estar alojando allí. Entonces, perfectamente se puede aprovisionar Satellite en esa ubicación y desplegar allí nuestra aplicación. Hoy en día, Satellite lo que permite es desplegar servicios como OpenJet, que les comenté, servicios de bases de datos, servicios de inteligencia artificial, servicios de DevOps y servicios de almacenamiento. El objetivo a mediano plazo es que todo el catálogo de soluciones de plataforma de IBM pueda estar disponible bajo este concepto, bajo este servicio de nube distribuida, que pensando en todas aquellas empresas que hoy en día buscan tener una estrategia de nube híbrida y nube distribuida, es ideal principalmente por estas tres características que les veníamos comentando. Y ahí una pregunta que te iba a hacer, José, es ¿cómo hacemos para aprovechar, digamos, por ahí comentar, cómo podemos aprovechar todas estas ventajas, digamos, de la modernización en lo que es tanto nube distribuida como nube pública, pero siempre, digamos, teniendo consideración para las empresas que por ahí están reguladas, como pueden ser las empresas financieras, ¿no? ¿Cómo hacemos uso de eso? Buenísimo. Y ahí te contesto dos cosas. Uno, lo que comentaba hoy no era la flexibilidad de poder disponibilizar de la solución en cualquier ubicación. Por ejemplo, pensando en si existiese alguna regulación que te obliga a tener tus cargas en algún sitio en particular. Y lo otro es lo que quería venir a hablarles ahora, que es del framework IBM Cloud for Financial Services. Hoy en día, IBM Cloud, pensando en lo que es la industria financiera como una de las principales industrias y una de las primeras industrias en las cuales se genera lo que es este framework, lo que hizo fue desarrollar todo un catálogo de soluciones pensadas para que las empresas del sector financiero puedan tener una plataforma cuyas cargas, cuyas cargas donde puedan disponibilizar su aplicación, estén alineadas al cumplimiento regulatorio de la industria. Entonces, por ejemplo, con el framework de Financial Services, las empresas pueden acceder a un compliance center, se llama, que es un panel de monitoreo que permite evidenciar el cumplimiento normativo que las empresas tienen en base a toda la arquitectura y en base a las cargas de trabajo para poder justamente evidenciar los diferentes controles normativos que existen a nivel mundial y también controles normativos que pueden existir a nivel de diferentes industrias y a nivel también de los diferentes países e incluso de las mismas industrias financieras. Cada industria puede tener su propio control, su propia definición de estándares, puede encargarlos dentro de lo que es esa herramienta para el monitoreo y poder utilizarlo justamente para evidenciar ese cumplimiento normativo. Un poco lo que busca el framework de Financial Services son dos cosas. Por un lado, proveer de los servicios, pensando en que las cargas que se corren allí estén reguladas y que tengan la posibilidad de ser monitoreadas y de evidenciar en tiempo real el cumplimiento normativo de esas cargas. Y también, a su vez, poder proveer de servicios profesionales que acompañen a estas instituciones financieras que estén buscando una nube que permita acompañar lo que es las regulaciones del sector de cara a poder acompañarlos en todo el proceso o no de empezar a pensar en lo que es desplegar y transformar sus aplicaciones sobre IBM Cloud for Financial Services. Un poco, y me pasé de los minutos que estaba pensando, pero un poco la idea era hacer esta introducción. Bien breve a dos conceptos. Por un lado, el de Satellite como concepto de servicio que permite disponibilizar servicios de plataforma gestionados en cualquier ubicación, ya sea infraestructura on-premise de los clientes, ya sea infraestructura de otros proveedores de nube, con el fin de poder, por ejemplo, tener una experiencia de nube en cualquier sitio, con el fin, por ejemplo, también de poder unificar lo que es toda la gestión y las operaciones de esas cargas que se estén disponibilizando en los diferentes entornos. Y por último, con el fin de poder ejecutar esas cargas donde tengan sentido y lo más cerca, por ejemplo, de los clientes finales. Y por otro lado, el servicio, o en realidad el framework de IBM Cloud for Financial Services, pensando en la industria financiera y en poder acompañar a los clientes de este sector en lo que es todo lo que tiene que ver con las regulaciones que tiene y poder tener las herramientas para poder evidenciar el cumplimiento normativo con los más altos estándares a nivel de seguridad y a nivel de regulación de datos. Un poco el objetivo ahora, siguiendo con la segunda parte de esta charla, es que podamos, primero que nada, invitar a Maxi a subirse también al escenario y que nos comente quién es nuestro invitado especial a quien vamos a estar invitando a subirse y que nos cuente cómo está haciendo hoy, dentro de su organización, todo el proceso de adopción de una estrategia de nube híbrida y de multinube y cómo estas soluciones pueden acompañar en lo que es ese proceso. Bueno, gracias José. Como comentás, vamos a hacer pasar el escenario a Fernando Carosa, líder de arquitectura de Banco Galicia. Un aplauso también. Bueno, nos saludamos otra vez. Bueno, Fernando, como mencionamos, líder de arquitectura de Banco Galicia. Un poco la idea es que él nos pueda comentar cuál es la estrategia del banco, una empresa que está regulada justamente por estar dentro de todo lo que es el marco financiero y cómo nosotros podemos, digamos, ayudarlos a trabajar juntos para que puedan llegar esa estrategia adelante de aquí a los próximos años. Así que, Fer, gracias por estar. Contanos un poquito más de qué es lo que haces dentro del banco. Se escucha, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Carosa, soy el líder del dominio de arquitectura cloud del banco. Y trabajamos dentro de la gerencia de arquitectura del banco Galicia promoviendo y llevando adelante iniciativas que tienen que ver con el desarrollo de todo el modelo multicloud del banco, ¿no? Es decir, un poco es el desarrollo de este escenario y la extensión de todo nuestro servicio de data center hacia las nubes públicas. Excelente. ¿Y cuánto hace Fer que comenzaron con toda esta estrategia de nube, no? Yo hace tres años y medio más o menos que trabajo en el banco y empezamos a desarrollar esta estrategia cuando ingresé al equipo. Pero, bueno, la estrategia cloud del banco empezó ya por 2018-2019 con un proceso de transformación digital donde el banco se va estructurando en una serie de equipos distribuidos en squad y en tribus para apoyar todo el modelo ágil. Esto fue 2018-2019. Una de las primeras iniciativas fue empezar a desplegar las capacidades para desarrollar microservicios, justamente en OpenShift. Tenemos una plataforma de microservicios on-premise. Y, bueno, empezaron a desarrollar todo un esquema de desarrollo cloud native y cloud ready, pensando en que esta estructura de microservicios el día de mañana puede empezar a extenderse y a escalar a otras plataformas, ¿no? Perfecto. Y hay una pregunta a mí me parece súper interesante que les comenté cómo fue su camino hacia la nube. Ustedes decidieron quizá en vez de empezar directamente ya a probar directamente en las diferentes nubes o plataformas, hacer por ahí el camino paso a paso y ir haciendo como un desembarco en cada una de las nubes, ¿no? ¿Cómo fue eso? El foco o el objetivo es establecer las bases fundacionales dentro de lo que es las nubes públicas, pero también pensando en el objetivo de transformar el modelo de desarrollo, perdón, de on-premise en un modelo de cloud privada, como mencionaba en la charla inicial, ¿no? Pero la idea es empezar a adoptar un nuevo paradigma de gestión de infraestructura, de recursos y enfocarse en establecer las bases o los landing zone dentro de cada una de las nubes públicas para que podamos tener esas capacidades habilitadas y que el día de mañana los equipos tengan la posibilidad de desplegar cualquier tipo de servicio o recursos dentro de las nubes. Y ahí, por ejemplo, contanos cuáles han sido los principales desafíos que se han enfrentado en lo que es empezar a implementar y a trabajar en este tipo de estrategias. Bueno, es decir, implementar una estrategia multicloud tiene un gran desafío con el modelo operativo, es decir, reducir la complejidad y la especificidad que tiene cada plataforma para administrarla requiere adoptar herramientas que nos ayuden a la gestión multicloud. Por supuesto, toda la parte del desarrollo de un proceso de fine ops, un proceso financiero que hasta donde nosotros conocíamos el modelo tradicional estaba basado en inversiones y en gastos, pero con un capacity planning muy tradicional. Hoy en día las plataformas requieren otro nivel de pensamiento a la hora de provisionar servicios, más on demand, digamos, más creciendo sobre lo ajustado. Y bueno, un poco también empezar a formar los equipos de trabajo dentro del banco, hacer un reskilling de las capacidades y de los equipos. Actualmente estamos conformando un code cloud que nos va a ayudar a operar y a gobernar todas estas infraestructuras. Y bueno, y por ahí también otro de los grandes desafíos es empezar a disponibilizar todos estos servicios dentro de la organización mediante un concepto de autogestión en donde los equipos puedan más ágilmente disponibilizarse los recursos y tenerlos disponibles. Y por supuesto empezar a desarrollar todo un modelo documentado y estandarizado con la marca Galicia para que el día de mañana tengamos las herramientas suficientes para que los equipos puedan evaluar y tener ese motor de decisión que los ayude a entender cómo distribuir las cargas en las distintas nubes. Excelente. Y ahí creo que está bueno también comentar un poco, digamos, cómo ustedes van manteniéndose en constante evolución, porque Banco Galicia ha sido, digamos, pionero también en un montón de puntos de lo que es transformación digital. Entonces, ¿cómo mantienen ese cambio constante y esa evolución constante por ahí en una industria tan regulada como es la financiera? Sí. El tema de la regulación es un tema que le ponemos mucho esfuerzo para entender cómo cumplimentarlas. Lo cierto es que trabajando de cerca con las marcas y con los proveedores podemos asegurarnos que cumplen con las regulaciones internacionales o las impuestas localmente. Pero un tema fundamental, por ejemplo, dentro de las regulaciones, dentro del rubro financiero, es, por ejemplo, las cuestiones de seguridad, las cuestiones de protección de datos personales, o, por ejemplo, cuestiones más de lo que tiene que ver con los planes de contingencia. Me parece que ahí hay que entender muy bien cómo las plataformas ofrecen ese tipo de servicios y adecuarlas a las normativas. Buenísimo el punto. Creo que es el camino que están llevando adelante muchos de los clientes también de la industria financiera. Y también está bueno, yo creo, que van haciendo quizá un trabajo colaborativo. Yo veo que en la industria financiera hay mucho de eso, colaboración entre los equipos de tecnología, sobre todo. Me parece que eso es el camino correcto. Después, otra pregunta que quería hacerte, por ahí más en lo personal. Alguna vez hemos estado hablando mucho tiempo por teléfono para conocernos un poco más. Es quizá vos, ¿no? Porque justamente esto que hablamos con Juan Manuel, con Diego, ¿por qué decidís seguir, digamos, invirtiendo tu tiempo acá en Argentina, en Banco de Galicia? ¿Cuál es tu objetivo como profesional, no? Bueno, yo creo que, si yo pasé por un proceso también de, digamos, de rearmado en cuanto a lo profesional, siempre estuve del lado de la operación, del lado de infraestructura, del lado de la tecnología. Hoy me toca más estar del lado de la arquitectura. Y hoy la visión es un poco más cross, ¿no? Es decir, por ahí nosotros de arquitectura vemos más el punta a punta y podemos capitalizar toda esa experiencia dentro de la organización. Yo creo que dentro del banco hoy en día hay una gran oportunidad porque estamos en contacto de herramientas que son world class, estamos en contacto de proveedores como IBM, digamos, tenemos muchas cercanías con los principales proveedores de tecnología y podemos aprovechar mucho las mejores recomendaciones que nos hacen y la verdad que capitalizamos toda esa interacción y esa cercanía para seguir desarrollándonos profesionalmente y aprender, digamos, en el nivel de evolución y el nivel de aceleración que tiene este tipo de tecnología. Es decir, cada vez nos demandan más cosas y me parece que es interesante trabajar en una empresa que apuesta y que invierte en tecnología y que después da sus frutos y vemos su resultado final en los clientes, que en definitiva son... Cada vez más exigentes. Sí, tal cual. Y ahí viene la última pregunta, quizá por el tema del tiempo. ¿Cómo ustedes van cumpliendo con las exigencias que les plantean los clientes que se van dando, digamos, en lo que es la evolución natural del mercado? Y también, ¿cómo ves o cuál es tu visión de arquitectura de acá a cuatro o cinco años para lo que es Banco Galicia? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la visión de cómo viene el banco trabajando en el roadmap de las distintas áreas de los distintos equipos es un poco empezar a democratizar la infraestructura, los servicios de Haití, pero con un nivel de control y de gobierno adecuado para que tengamos cuestiones de costos, cuestiones de eficiencia en uso de recursos mucho más controlados a nivel global dentro de la organización. Excelente, excelente. Ahí me gustaría hacerte una pregunta más, Fernando. Y vos comentabas de que habían comenzado con este proceso ya en el 2019, más o menos, y es un camino largo en el cual ustedes lo vienen recorriendo y todavía les queda bastante para recorrer, pero ¿qué mensaje o qué recomendación le podrías dar a aquellas empresas que hoy no están tan avanzadas en ese proceso como están ustedes? Más que nada pensando en cómo vos recomendás inicializar este proceso para aquellas empresas que recién hoy están empezando a lo que es plantearse y hacer una estrategia de nube multicloud, nube híbrida, para lo que es sus organizaciones. Yo creo que inicialmente hay que tomarse el tiempo suficiente para analizar y diseñar lo que uno espera dentro de esa plataforma. Es decir, nosotros estamos trabajando justamente con ustedes y con el framework de Financial Services apoyándonos en relevar cómo estamos hoy en día dentro de la organización. Y creo que hay que tomarse el tiempo suficiente para definir cuestiones que parecen muy triviales, pero que a veces a la larga ayudan muchísimo como puede ser una nomenclatura, como puede ser una definición de redes, de conectividad, de seguridad, qué estándares vamos a adoptar, documentar muy bien todas esas definiciones. Y la gran recomendación por ahí es que estén abiertos a que esas definiciones son más cortoplacistas que las que tomábamos anteriormente. Es decir, la misma evolución de las plataformas lleva a que estas definiciones las tengamos que ir rearmando sobre el tiempo y que tienen que ser por ahí decisiones que uno toma, más bien tomadas con cierto nivel de flexibilidad para que puedan adaptarse a los cambios dentro de la tecnología de estas plataformas que evolucionan todo el tiempo. Y cada vez te hace mucho más demandante este tiempo, o invertir este tiempo en pensar, digamos, cómo diseñarlo. Me parece que, y bueno, el otro tema es hacer un cambio de mindset importante y estar abierto a realizar pruebas de conceptos, entender cómo funcionan las tecnologías y cómo eso dentro del contexto de la organización donde uno trabaja se puede aplicar. Es decir, creo que no hay una receta o una sola versión de cómo uno puede adaptar, por ejemplo, IBM Cloud, sino que es 100% adaptable al contexto de cada organización. Y de cada país. En lo técnico, en lo organizacional, en lo administrativo, en todo sentido. Entonces, por ahí creo que estableciendo esas bases fundacionales me parece que uno puede luego escalar mucho más fácil. Bueno, Fer, yo te quiero agradecer personalmente por haber participado de la charla, la verdad fue súper productivo y también estuvo buenísimo que le cuentes el caso de referencia a la gente. De nuevo, confíen en nosotros para lo que necesiten. Lo vamos a acompañar, sea cual sea su decisión, a proveedor de tecnología, siempre lo vamos a estar acompañando para que tratar, digamos, de estar ahí para lo que necesiten. Así que, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. 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 Gracias.